¡Hola, hola mi gente bonita! Espero como siempre pues que estén teniendo un día llano de muchísimo amor. Bienvenidos una vez más a este su canal donde les enseño a hacer muchísimas cosas que ustedes pueden hacer en su hogar pues con una economía baja para poder ahorrar y seguir tirando porque ya sabemos que el día a día pues se está volviendo muchísimo más caro cada vez. Así que tenemos que ir ahorrando unos pesitos. En el día de hoy les voy a enseñar porque en este canal no puede faltar mis amores no puede faltar como es que les enseño a que ustedes esterilicen sus potecitos estos de cristal. Pues sí mis amores vamos a estar reutilizando este tipo de envases que son de cristal que vienen pues en mermeladas, en conservas, etc. Pues vamos a reutilizar para poder hacer nuestros menjunjes como decimos. Y también podemos hacer pues mermeladas, podemos hacer conservas, un montón de cositas. Si ustedes son nuevos y no han visto en el canal tenemos pues lo que es el melocotón en almíbar. Está buenísimo, buenísimo. Suele durar de hasta dos años me ha durado a mí o más la conserva del melocotón en almíbar y está muy bueno. Así que ya saben vayan a ver el vídeo. Les voy a dejar aquí la información y también en la cajita de descripción. Así que ya saben es súper importante hacer eso de la esterilización para que nuestros productos nos duren muchísimo tiempo, se conserven en un buen estado y pues nuestros productos, resultados finales pues sean buenísimos. Bueno y también he de decirles que los potecitos que vamos a esterilizar tienen una duración máxima de seis meses. Es decir, estando tapado muy bien nos pueden durar seis meses tranquilamente y con esa garantía podemos decir que están esterilizados. ¿Por qué? Pues porque en esterilización se suele decir que algunas cosas, como por ejemplo en este caso los potecitos, si han pasado seis meses no se va a utilizar más y la verdad es que tenemos que tomar en cuenta como si ya hubiera pasado su tiempo de caducidad de esterilización. Para poder asegurarnos entonces tenemos que volver a esterilizar. Bueno mis amores, allá les dejo con el vídeo de cómo se hace para que vean qué fácil es y bueno, pues les quiero muchísimo. Ahora me despido de todos ustedes porque les voy a dejar con el vídeo de cómo se hace y bueno, ya no me van a ver más en este vídeo. Hasta otra oportunidad. Les quiero muchísimo, un beso súper grande y un abrazo súper 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 fuerte. Adiós. Para esterilizar nuestros botes estaremos utilizando, por supuesto que sí, unos botes de cristal que sean herméticos, con sus tapitas que sean herméticas. Estas son todas reciclaje. También estaremos utilizando un trapo limpio y seco y agua y una olla. Lo que haremos será lavar muy bien los botes y las tapas y dejarlos que se sequen al aire, es decir, que se sequen sin que nosotros los sequemos. Una vez que estén secos, lo que vamos a hacer será, pondremos en una olla a calentar agua. La olla tiene que ser grande y cómoda para que puedan entrar los botes. Una vez que nuestra agua está comenzando a calentar, introduciremos nuestros botes con mucho cuidado de no quemarnos. El agua no está hirviendo, está calientita. Así, destapando nuestros botes. Y también sus tapitas. Lo taparemos así, como un poco abierta la tapa, como se diría, de forma chanfle, así un poco abierta para que salga el vapor de agua un poco. Una vez que comience a hervir el agua, lo que haremos será bajar la temperatura a fuego mínimo y lo dejaremos hirviendo durante unos 10 minutos. Una vez que ya han transcurrido más o menos los 10 minutos, lo que vamos a hacer será destapar. Con mucho cuidado y con la ayuda de, pues, un palito de madera que esté limpio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con mucho cuidado vamos a ir sacando poco a poco nuestros botecitos, así, haciéndolo chorrear. Por eso es que me gusta hacer con esto, con la ayuda de este palito que es largo. Y a continuación vamos a hacer es directamente ponerlo así, boca abajo, sobre nuestro trapito limpio. Y lo mismo vamos a hacer con todos, incluyendo las tapitas. Como han visto, lo que hago es tratar de no tocar las partes que van a dar al interior del recipiente. Es decir, puedo tocar la parte de afuera, pero no la parte de dentro. Y a continuación podemos colocar otros botecitos y seguir esterilizando más botes. Hasta que estén secos los frascos no se deben de levantar, es decir, no tienen que levantarse. Tienen que estar ahí y secar ahí, tal cual están. Tal como los hemos sacado de la olla, así tienen que secarse las tapas y los frascos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es tapar rápidamente. Yo sé que esta tapa le pertenece a este recipiente, entonces voy, agarro y tapo. Y verifico que no tenga ninguna gota de agua por dentro. Así que este, yo ya he visto que la tapa, o sea, rápidamente, tienen que ver rápidamente que la tapa esté seca. Y que el recipiente también lo esté. Entonces a mí me gusta luego colocar con un rotulador negro de estos permanentes debajo. Me gusta colocar lo que es la E de estéril y hacer posible, si pueden, colocar el mes y el año estaría bien. 0, 5. Y estos los vamos a guardar separados de nuestros otros botecitos para no confundirnos. Pero de todas maneras, como ya hemos etiquetado, le hemos puesto aquí la E de estéril, pues eso nos ayudará muchísimo. Y ya que así podremos agarrar cuando necesitemos nuestros botes estériles. Ahora bien, si a ustedes les sucede que ya han pasado incluso toda una noche y los frascos, como por ejemplo este, no han secado del todo. Pueden ver que tiene gotinas, que tiene como vaporcillo de agua, espero que lo puedan ver, que lo noten. La luz me molesta, no sé si lo podrán apreciar, pero tiene gotitas, que no está muy seco. Eso quiere decir que si no está seco, lo que vamos a hacer esto es desechar. Bueno, no es que lo vamos a tirar, no. En nuestra próxima vez que esterilicemos botes, pues este frasco lo lavaremos muy bien, lo dejaremos secar y pondremos nuevamente a esterilizar. Por lo que este frasco no está estéril. Y ustedes me dirán, pero Zayda, ¿lo puedes secar? Y punto. Pues no, no podemos secar con nada porque si ya metemos aquí papel, metemos lo que sea, este frasco pierde la esterilidad. Así que este frasco no está estéril, lo desechamos. Y así vamos haciendo con todos. Vamos viendo que este está seco, por ejemplo, y yo sé que su tapa es esta. Miro rápidamente la tapa y tapo rápidamente el frasco. Y así voy poniendo la E de estéril y así sucesivamente con todos. Y ya tenemos un montón de recipientes para poder hacer nuestras preparaciones y demás. Recordad que tienen que taparlo muy bien, muy bien y así les dura bastantes meses, pues estéril.